¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Pues en este vídeo te voy a presentar este lanzamiento que ves aquí, que es el Elixir Reparador Nutritivo Acción Noche de la línea de Leo Capilar de Oriflame. ¿Qué te tengo que contar? Bueno, pues que tiene un tamaño de 50 ml y lo tengo aquí para que lo veas en tamaño real. Después te voy a explicar el cómo se usa. ¿Qué tenemos que hablar de este Elixir? Bueno, pues que tiene aceite de camellia japónica que fortalece e hidrata y repara el cabello mientras duermes. ¿Qué conseguimos? Pues que el cabello quede reparado tras una noche de sueño. Tenemos a un 91% de personas de acuerdo en esto. No dejar estos en la almohada, 99% de personas de acuerdo. Y cabello más suave y mucho más brillante, 95% de personas de acuerdo. Sale en lanzamiento en el catálogo 12 a un precio de 14,99. ¿Y cómo se usa? Pues muy sencillo. Esparces dos o tres gotas en la palma de la mano dependiendo de la longitud del cabello. Te masajeas el cabello y lo aplicas en el cabello seco o mojado. Antes de dormir te acuestas y por la mañana te levantas y te peinas el cabello. Y no es necesario aclararlo. Acuérdate de este tratamiento restaurador ahora que terminamos el verano para volver a recuperar la vitalidad en tu cabello. Te veo en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!